Bueno, pues yo estoy aquí de regreso y ya escucharon, tenemos dos temitas con los cuales vamos a seguir algo que se llama Te equivocaste, una, 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 una letra de El Paisano, por supuesto, El Oso de Zacatecas y también nos vamos a ir con esto de, me voy, porque me voy, porque ya me voy, porque ahora son las 5, les dije que me iba a estar hasta las 5 de la tarde y ya me voy, que mejor tema. O sea, dice saludos, amiga, dice a todos los, y a todos los amigos que están escuchándola, muchísimas gracias, un saludote para el compositor José S. Gaona y vamos a buscar uno de sus temas, me envió varios que tenemos por aquí, así que vamos a escuchar, hay uno que a mí me encanta y que no lo cambio por nada, él sabe cuál es, pero vamos a escuchar esos dos temas y regreso con un tema del señor José S. Gaona y otro para despedirme, son las 5 de la tarde, también saludamos al señor Juan Ramírez que por ahí nos acompañó un rato, también saludo a toda mi gente que me acompañó, al señor Chuyuno Morales hasta las Islas Canarias, a mi hermosa Marulis por darme la oportunidad de estar a través de la Mexicanita FM, a toda la gente que me acompaña a través de esas estaciones, al señor Inocente Díaz que me acompaña, al director del Lobo 107.3 FM y Silvio Poderosa, también la saludamos, saludamos al señor José Luis Ramírez también, saludamos a la señora Orevidal, director de Zacatecas Radio. Saludamos al señor Sammy Sánchez, director de La Consentida y a todos los que no, por ahí no he mencionado, un saludote de verdad, muchísimas gracias, vamos con estos dos temas, te equivocaste y también el tema, me voy, porque ya casi me voy. Nada que agradecer, chus, al contrario, gracias a ti por estar ahí, porque ya sé que contigo ya son las 5, las 6, las 7, las 8, las 9, las 10, las 11, las 12, si no me equivoco, dime si ya es otro día contigo, me parece que ya contigo ya es un 22 de septiembre. Así que vámonos con esto y ya, saludos para todos los conectados, feliz tarde, está claro que sí, saludos a todos los conectados y gracias a quien compartió mi video. Como les dije, no necesito de un, no necesito, no quiero que me den un like, pero quiero, como lo dije, que sí, por ahí me ayuden a compartir de repente, de repente, que no solamente eso tenemos, y las preguntas hacia una servidora, y bueno, cuando sea en el programa, te voy a saludar, te voy a decir, te voy a mandar tu canción, a dedicar tu canción que quieres escuchar, pero cuando ya se trata de, como dicen, cerramos, cerramos el talón, el telón, el telón de aquí, o la puerta de aquí, entonces Manuela Rodríguez vuelve a ser la persona, la que, la que tiene más cosas que hacer. Un saludote para el señor Raimundo, para el señor Fernando Castro también, un saludote, dice, falta una de, falta una hora en Canarias, ah, para la medianoche, ah, ok, entonces son las 11 de la noche, son las 23 horas contigo, no, chus, bueno, un saludote para ti, te falta una horita para ya llegar a la medianoche, así que, háblos, y esto se llama, te equivocaste, esta es Martita, y también nos vamos con el tema de, me voy. Saludos a todos. Quiero verte sufriendo en mi cara, llorando, me pidas perdón, pa' poder escupirte en la cara, y decirte, mi amor terminó, que tú sigas viviendo tu vida, porque yo me encontré alguien mejor. Él a mí sabe valorarme y también... Voy a detener este tema, este tema un poquito, lo estoy escuchando y me encantaría, me encantaría saber si de verdad nosotros como mujeres nos gustaría ver sufriendo a alguien. Vámonos, esto se llama, te equivocaste. Quiero verte sufriendo en mi cara, llorando, me pidas perdón, pa' poder escupirte en la cara. No puedo escupirte en la cara, y decirte, mi amor terminó, que tú sigas viviendo tu vida, porque yo me encontré alguien mejor. Él a mí sabe valorarme y también me regala su amor, y además de ser bueno conmigo, en la cama, en la cama desborda pasión. Yo no vuelvo así de tu camino, porque yo soy feliz como estoy. Tú creías que yo estaba llorando, que me iba a arrastrar por tu amor. Te equivocaste, mi amor, te equivocas, porque ya me encontré alguien mejor. Y ella sí sabe quererme. Él a mí sabe valorarme y también me regala su amor, y además de ser bueno conmigo, en la cama desborda pasión. Ya no vuelvas, sigue tu camino, porque yo soy feliz como estoy. Tú creías que yo estoy, tú creías que yo estaba llorando, que me iba a arrastrar por tu amor. Te equivocas, mi amor, te equivocas, porque yo soy feliz como estoy. Te equivocas, mi amor, te equivocas, porque yo soy feliz como estoy. No me quieres, no me quieres, como yo a ti. Me voy, y tú estarás, muy sola, sin mí. Me voy con otro amor, que si me quieres, que si me amas, me voy lejos de ti. Te olvidaré, ya no te amaré. Me voy, para otras tierras, con otras mujeres. Me voy, para otras tierras, con otras tierras, con otras tierras, con otras tierras. Muy buen tema, paisano. Pero, yo dije que quién más gustaría ver a los hombres sufriendo. Y siempre me contestaron que si habíamos mujeres así Voy lejos de ti, te olvidaré, ya no te amaré Me voy Estamos de regreso en tu programa Épocas Musicales Con la voz sexy de la radio, la más romántica y empedernida, Manuela Rodríguez La música que llegó para quedarse está aquí en Épocas Musicales Escucha a este que sigue, paisano FESA se viene y presenta, lo más nuevo de Aurora García Aurora, la voz de ángel Aurora García Y su tema titulado Amarte así Amarte así Libriamente Se siente de más Quieta dura Aurora García Nos trae su más reciente material discográfico titulado Amarte así Amarte así Cada noche a escondidas Y en fenómeno Otra producción de First Star Beauty Voy a marcharme antes que se apague la luna T Ango Amarte así Amarte así Cap what nam Épocas村 y en fenómeno Aerial Amarte así, a escondidas, con la luz apagada, y tener que marcharme por la madrugada, con ese olor a ti. Amarte así, entre las sombras, entre cuatro paredes, y tener que dejarte, antes que salga el sol, como duele así el amor. Amarte así, libremente, sin cadenas y ataduras, ante la gente puede ser una locura. Y ya sabemos, que esto es más que una aventura, que nos hace brillar, el corazón. Amarte así, cada noche a escondidas, y en penumbras, voy a marcharme antes que se apague la luna. Pues bien sabemos, que has prohibido nuestro amor, y alguien reclama tu pasión. Amarte así, es lo más lindo de mi vida, pero me duele en el corazón, no hacerlo libremente. Amarte así. Amarte así, libremente, sin cadenas y ataduras. Amarte así, libremente, sin cadenas y ataduras, ante la gente puede ser una locura. Amarte así, libremente, sin cadenas y ataduras, ante la gente puede ser una locura. Y ya sabemos, que esto es más que una aventura, que nos hace vibrar, el corazón. Amarte así, libremente, sin cadenas y ataduras, ante la gente puede ser una locura. Y ya победas. Esmeralda, muy bien, muchísimas gracias, feliz tarde para ti también, que tus deseos se te multipliquen para ti, recuerda que aquí estamos a la orden para complacer, gracias por hacerme mi tarde, mi tarde maravillosa, este, ¿qué te puedo decir? No sé desde dónde me saludas, pero desde dónde me saludas, gracias, sí. Bueno, pues ya estoy aquí de regreso, voy a despedir por aquí a mi hermosa Esmeralda Muñoz, que ya se me retira, dice que ya se va, yo también ya me voy a despedir con estos dos temas, muchísimas gracias, de verdad les deseo que tengan una.